Cuando te vi, sentí que tu amor se adueñaba de tu alma y de mí Como se adueña la luna del cielo en aquellas noches de abril Como se adueña la luna del cielo en aquellas noches de abril Si pudiera tocarte la piel y así sintieras mi amor verdadero Te quedarías conmigo y no sufrirías ese amor pasajero Te quedarías conmigo y no sufrirías ese amor pasajero Ay mi luna de abril, ay mi luna de abril Que me viste de ser Adóñate de ella, tan solo esta noche Si no va a comprender Que si no puedo besarte Mi amor moriría y yo me iría con él Al cantarte esta salva Te entrego toda mi alma Para sentirte mía Andando entre nubes Soñando que te amabas Para sentirte mía Andando entre nubes Soñando que te amabas Porque nos habremos cruzado Si somos los dos distintos caminos Si Dios nos hizo cruzar Habrá que esperar Que nos junte el destino Si Dios nos hizo cruzar Habrá que esperar Que nos junte el destino Que nos junte el destino Ay mi luna de abril Ay mi luna de abril Ay mi luna de abril Que me viste nacer Adóñate de ella, tan solo esta noche Si Dios nos va a comprender Que si no puedo besarte Mi amor moriría Y yo me iría con él Gracias, Patasit Gracias, Patasit Gracias, Patasit